Con los años han crecido los sueños que ayer sembramos y se están multiplicando y llenando las pantallas de la televisión Aquí en Panamericana a un nuevo siglo asomamos Nuevo tiempo, nuevos sueños Y nuevas vidas que siembran más y más televisión Sembramos y estamos en todas las pantallas de Perú Sembramos y estamos en todas las pantallas de Perú Panamericana, 35 años sembrando televisión